El sindicato Sintra-ONGS de la USO ha decidido presentar un pliego de peticiones a la Unión Sindical Obrera de Barranco Bermeja con el fin de poder llegar a acuerdos para las garantías laborales. Todos esos trabajadores que son aproximadamente en todo el país 53 personas hacen parte de un sindicato nacional que se llama Sintra-ONGS, que es nuestro sindicato. Nuestro sindicato le ha presentado a la Unión Sindical Obrera un pliego de peticiones para negociar una convención colectiva de trabajo, que es digamos el documento que regiría la normatividad laboral, el salario, las primas extras, auxilios educativos, condiciones de trabajo y demás. La convención colectiva de trabajo regula esas condiciones entre el empleador, que en este caso es la Unión Sindical Obrera, y sus trabajadores representados por nosotros como Sintra-ONGS. En ella han estado en desacuerdo con algunos puntos de las directivas de la institución. Decir que en los periodos anteriores, los años anteriores, los pliegos que se han presentado pues han terminado en la firma de convenciones colectivas de trabajo, lo cual nos parece un buen mensaje por parte de la Unión Sindical Obrera, porque bueno, negocia con sus trabajadores lo mismo que hace con Ecopetrol, por ejemplo, que es su principal empleador. Ahora bien, en relación a este pliego de peticiones, todavía se encuentra en etapa de negociación, se están desarrollando los puntos, ha habido tires y aflojes, como en cualquier situación de negociación. Hay que decir que hasta el momento, que ya llevamos 20 días de negociación, como Sintra-ONGS, sentimos que las propuestas de ellos como empleador todavía no llenan nuestras expectativas. Hoy el sindicato ha anunciado que, en caso de no haber acuerdos, entrarían a una posible huelga al interior de la Unión Sindical Obrera-Uso, hecho que sería histórico en la sociedad.